Buenas noches, son las 10, España está en crisis. Bueno, este juego de contradicciones que acabamos de escenificar con el presidente del Consejo Europeo constituye la esencia de este VIA-V de hoy en el que pretendemos destapar los secretos de la crisis. Van Rompuy ironizaba a las 10 y media de esta mañana sobre la situación que vivimos en lo que parece ser el momento más delicado desde la constitución de la Unión Europea. ¿Qué le pasa a España? La pregunta nos la planteamos esta noche en VIA-V pero hoy por la mañana una duda similar salió de la boca de periodistas de todo el continente que abordaron a los presidentes de la Unión Europea antes de la cumbre de Bruselas. ¿Qué le pasa a España? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué? Son las tres preguntas con las que arrancamos un programa especial en el que intentaremos hacer un diagnóstico de este tiempo convulso en el que vivimos. Es jueves 17 de junio desde la redacción central de la Bode Galicia. Bienvenidos a VIA-V. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Es una de las muchas preguntas que podemos hacernos sobre el momento que vive la economía española con implicaciones políticas y sociales de una profundidad desconocida en los últimos años. Vamos a tratar de traducir las grandes incógnitas con las que convivimos estos días con la ayuda de un grupo de expertos que nos acompañan aquí en el plató de VIA-V desde la redacción central de la Bode Galicia. Adina Dumitru, buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Estevez, buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Ramón Varela, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y desde la redacción de V Televisión en Vigo nos acompaña también Jorge González Gurriarán. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, abrimos nuestras vías de comunicación también con todos ustedes para que puedan trasladarnos sus preocupaciones, sus dudas en torno a la crisis. Envíen sus comentarios al 25522 y si no saben que pueden hacerlo también a nuestra dirección de correo electrónico viav.vtelevisión.es y si no, a nuestra página de Facebook. Para empezar a centrar el juego de hoy, les quiero trasladar la inquietud que hoy manifestaron periodistas de toda Europa sobre la situación de España. Todos sabemos que se celebró una cumbre de gobernantes de la Unión Europea. A priori, parece que se han cerrado filas en torno a España, pero esto sucedía por la mañana cuando los dirigentes europeos llegaban a la reunión. Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. ¿Espanya necesita dinero de la Unión Europea? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Zapatero apenas se ha enterado de la tormenta por llegar primero y por ser el anfitrión. Pero fuera el aguacero de preguntas sobre España al resto de líderes han reflejado las dudas sobre nuestra credibilidad y eso que hoy se ha conseguido vender toda la deuda española prevista. En público no parece haber resquemor con Alemania por ser el origen de los últimos rumores, aunque el gobierno recuerda que Europa lo llamó información basura. Lo que se trata es de esa confianza recuperarla y, por supuesto, una forma de recuperarla es negando los rumores. Bueno, os traslado a la mesa la pregunta que se hacía esta mañana a los dirigentes de la Unión Europea. ¿Necesita España la ayuda, el dinero, esa intervención de la Unión Europea? Yo creo que de forma inmediata no. Lo que sí necesita probablemente es ese aval de que si tenemos dificultades para colocar nuestra deuda, tanto la deuda pública como la privada nos socorrerán con los 650.000 millones que tienen aprobadas. El problema de fondo es que España no ha hecho los deberes en dos años que han hecho Alemania, Francia e Inglaterra y nos ha cogido el toro. Nos ha cogido el toro porque tenemos que renovar grandes cantidades de deuda pública y privada y, en este momento, pues nuestros diferenciales. Es decir, como hay que vender la deuda española para financiar el déficit, están prácticamente como cuando no estábamos en el euro, 200 puntos básicos. Es decir, 2% por arriba de la deuda alemana. Lo cual parece absolutamente inconsistente en un país con el PIB y los números que tenemos nosotros. Bien, yo, ante todo, querría decir que creo que se ha dramatizado en exceso. Es decir, no vamos a negar que la situación económica es la que es, no es una situación económica que no es buena, evidentemente, pero realmente de eso a pensar que España esté en una situación tan límite como se están manifestando en los medios de prensa europeos, me parece muy exagerado. Hay que tener en cuenta dos aspectos. Un aspecto es la deuda que hay en España, otro aspecto es el déficit público. Es decir, un aspecto es lo que debemos y otro es lo que hemos gastado de más o lo que estamos gastando de más sobre nuestros ingresos cada año. El problema de España es, evidentemente, esto último, es decir, es el déficit público. En España estamos gastando más de lo que estamos ingresando en los últimos años, especialmente en el último año, muchísimo más. Estamos con un déficit público de un 11, supera un poco el 11% del PIB. Es decir, que más del 10% de lo que produce el país, eso representa el déficit público de España. Ahora bien, en términos de deuda, es decir, lo que debemos es, en términos relativos, menor que la media europea. Es decir, estamos en esa situación mejor que Alemania, hay que decirlo así. Entonces, aquí se tiene que ver eso. No, el problema, si me permite, lo finalizo ahora mismo. ¿Qué sucede? Que ante una situación en la que estamos gastando mucho más de lo que estamos ingresando, aunque debamos poco, las expectativas de lo que pueda pasar más adelante es lo que realmente está, en estos momentos, desencadenando esta serie de situaciones. Es por esto, por lo que se están tomando medidas, se han tomado medidas, que tienden a controlar este déficit público, es decir, recortar los gastos. ¿Me permite una apreciación? Bueno, efectivamente, nuestra deuda es inferior. Estamos en un 56%, en frente a una media del 78% de Alemania o Francia. Lo que ocurre es que los mercados internacionales estiman que, para financiar, vamos a llamarle el equilibrio financiero en este país, de la deuda privada, el FROB tiene que llegar a 180.000 millones, con lo cual estaríamos prácticamente igual que los alemanes. Y, por otra parte, desde fuera se nos ve con dos aspectos fundamentales. En España tenemos 4 millones y medio de parados, 2.300.000 funcionarios, sobre 17,5 millones de trabajadores. Eso significa que el 38% de la gente en edad de trabajar está fuera del sistema. Y esto me parece inconcebible en un país avanzado y de primer orden como el nuestro. Y, por otra parte, cuando hablabas del déficit, que tienes toda la razón, Ramón, es un dato muy significativo que el desvío presupuestario del 2009, en plena crisis del actual gobierno, es de un 27% sobre el presupuesto aprobado el 1 de enero. Y, en el actual año, a marzo, lleva un 6% de desvío. Lo cual, visto desde los mercados internacionales, genera un desconcierto absoluto sobre el futuro y las expectativas, como bien decía Ramón. Dejadme, por favor, quiero darle paso a Parir, cambiando un poco de voces, quería darle paso a Jorge Gurriarán desde Vigo. ¿A qué atribuyes tú estos rumores constantes de intervención de la economía española? Vamos a ver, la crisis en España tiene muchísimas componentes. Una componente de crecimiento, un problema de modelo, un problema financiero global común al resto del mundo. Tenemos también una crisis político-institucional muy cruda. Tenemos una crisis de valores y tenemos una crisis psicológica. La más grave es la última, porque tenemos una crisis de credibilidad. Y yo creo que el problema de que estemos mezclados con los PICS o con los periféricos, etc., es fundamentalmente por tres cuestiones. La primera, por nuestro paro. Un paro de casi 5 millones de trabajadores implica una expectativa de crecimiento de la demanda nula, prácticamente nula. Segundo, el déficit público somos prácticamente de los mayores de la Unión Europea. Yo diría que es el segundo o el primero, el segundo realmente. Y la deuda a la cual se referían los que comparten conmigo este programa, es la deuda pública. La deuda pública sí es el 58% del PIB y, por lo tanto, no llega a los límites que establece la Unión Europea, que es el pacto de estabilidad, es el 62% del PIB. Pero la deuda española, si fuese solamente esa, sería alrededor de 600.000 millones de euros. Pero la deuda total española, pública y privada, es próxima a tres veces el PIB. Estamos hablando de cerca de 3 billones de euros. El gran problema de España, y que suscita toda serie de dudas, es, primero, que ven que la sociedad española asiste a todo este movimiento de una forma llena de incertidumbre, porque ha estado y está mal informada. Segundo, porque nuestras autoridades públicas han estado jugando a la yenca, un paso adelante, otro atrás, etcétera, etcétera, y se han estado en contradicciones durante los dos años sin ninguna planificación estratégica. Y tercero, y principal, es que los bancos españoles, las entidades financieras, han alimentado la deuda española en el sentido de que han tenido que endeudarse muchísimo en el exterior y no tenemos capacidad. De hecho, vencen ahora y hoy mismo se ha presentado el primer estudio de estrés de las entidades financieras. Por lo tanto, deuda muy importante. No hablemos de la deuda pública, hablemos de la deuda total. Vamos a seguir, sí, vamos a ir dando voces. Me permite un momento, sí, efectivamente. Y la deuda exterior. La deuda exterior es el 180% del PIB. Es decir, que tendríamos que trabajar dos años para producir el equivalente a lo que debemos al exterior, en términos de deuda pública y de deuda privada. ¿Qué significa esto? Significa que hemos consumido más de lo que podíamos. Hemos tenido que pedir prestado. Y ahora nos encontramos en la situación inversa. Bueno, quizás para que nuestros espectadores se sitúen y para recordar los orígenes de los tiempos que estamos viviendo, vamos a escuchar un pequeño resumen de cuándo se inició esto, dónde y por qué. Todo empezó hace dos años. La crisis nació siendo financiera al otro lado del Atlántico. Las hipotecas Supreme, que se llevaban dando en Estados Unidos desde 2006 a cualquier persona solo por existir, hicieron explotar la burbuja inmobiliaria. Cayeron los americanos y contagiaron poco a poco a todos los países. La falta de liquidez provocada por los créditos blandos y los bonos basura, que ocultaban que detrás de ellos no había absolutamente nada, fueron las claves del derrumbe bursátil. Así llegamos a 2008, ayer, como quien dice. En Europa, el frente entró por el norte. Retrocedían, económicamente, Dinamarca, Alemania y Francia. España no aguantaba, solo esperaba. Hasta que los seres se fueron sucediendo. La banca ya no se fiaba de nadie. Sin créditos y con menos dinero en el bolsillo no se consume. Tampoco se fabrica y menos aún se construye. España cerró la crisis tal y como había empezado hace dos años. Demasiado ladrillo. Pero ya no quedan hipotecas basura. Ahora debemos mejorar nuestra capacidad productiva y así contratar a los casi 5 millones de trabajadores que están en paro. Bueno, la crisis, como decíamos, empezó, arrancó en Estados Unidos. La conclusión final es que llegamos a España con 5 millones de parados. Que supongo que eso es el peor de los problemas, ¿no, Dina? Claro, eso es un problema muy serio en este momento, ¿no? Pero me gustaría también comentar algunas de las cosas que aparecieron ahora en este pequeño vídeo, ¿no? La gestación de la crisis llevaba mucho tiempo antes del 2008. Llevamos desde hace dos años, nos hemos dado cuenta de que estamos en una crisis. Pero esta crisis se estaba gestando ya hace tiempo. Esto hay que tomarlo en cuenta. También hay que decir que no es la primera crisis donde lo que pasa en una parte del mundo afecta a otras partes del mundo. No ha habido hasta ahora una crisis de tales proporciones, desde hace muchísimo tiempo por lo menos, pero ha habido crisis más pequeñas en otras partes del mundo donde lo que pasaba en un país afectaba lo que pasaba en otros porque estamos en un sistema globalizado donde realmente esto ya es inevitable. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque de esto va a depender cómo vamos a salir de esta crisis y si la manera en que salimos de esta crisis va a poder generar un mundo donde estas crisis no se produzcan otra vez. Y hay que decir también que una de las razones principales detrás de esta crisis tiene que ver con nuestro modelo económico. ¿A qué me refiero con esto? Estamos desde hace varias décadas, digamos desde los años 80 ya fuertemente, estamos viviendo con una mentalidad que se basa en la desregulación económica y financiera. Estamos viviendo con la idea, y esto se ha llamado el capitalismo a la americana, con la idea de que los mercados al final se pueden corregir por sí solos y si cometen errores, pues esos errores a la larga en un proceso de casi selección natural se van a poder corregir y al final esto va a traer riqueza para todos. Desde luego estos principios han sido combatidos en muchas ocasiones y ha habido pruebas, no tan grandes como ahora, pero ha habido pruebas de que este sistema realmente tal cual no funciona. La desregulación no es una buena idea y que de hecho, total, no es una buena idea y que de hecho los mercados no se corigen por sí solos, sino que al final cometen muchos errores y son siempre los gobiernos los que al final salvan a los mercados, rescatan a los mercados. No es la primera vez, además, que los gobiernos rescatan a los mercados. Es la primera vez que ha tenido estas proporciones, pero los gobiernos han hecho esto antes, a veces a nivel nacional, sin ayuda internacional, sin ayuda europea, como en este caso, sin ayuda global, digamos, del Banco Mundial y así, pero se ha hecho esto antes, ¿no? Me das pie, perdona que te interrumpa, para hacer un pequeño repasito muy cortito, muy cortito, de esas crisis anteriores a esta que se han vivido en Europa y en Occidente. Vamos a recordarlas de forma breve. La crisis que vivimos no es la primera y seguramente tampoco será la última. El foco del problema proviene siempre de los mercados y la debilidad de los bancos. En 1866 el Banco de Inglaterra era el centro financiero mundial. La quiebra de una de las entidades más importantes del momento en Londres trago consigo el efecto domino. Con su caída arrastró a bancos más pequeños que no encontraban liquidez. Pero el gran colapso global se vivió con el Jueves Negro en Wall Street. Era 1929 cuando explotaba la burbuja especulativa. La bolsa americana cayó un 13% y la crisis por primera vez se hacía notar en las clases medias. En 1985 hubo otro colapso que hizo necesario el rescate de muchas instituciones menores que ofrecían transacciones propias de grandes bancos. Tan solo dos años más tarde los rumores en los mercados hicieron caer el Dow Jones un 22%, la mayor caída en tiempos de paz. En 1998 Rusia dejó de pagar sus bonos gubernamentales. Esto trajo consigo un efecto en cadena que supuso el colapso de uno de los fondos financieros más importantes del momento. La primera crisis del siglo XXI fue ligada a las compañías de Internet. Las dot.com cautivaron la bolsa hasta que estalló la burbuja. Los valores cayeron en picado y todo se agravó aún más con los atentados del 11-S y el cierre temporal de los mercados. Jorge Gurriarán, desde Vigo. ¿Es diferente esta crisis a otras que ya se han vivido incluso en el siglo XX? Gráficamente no. Gráficamente, incluso estaba yo viendo ahora un gráfico que posiblemente no se verá ahí. En donde está la curva de la crisis roja es en Japón, la azul en Japón en los años 2000, y la roja es la crisis de los años 30. Obsérvese cómo gráficamente casi coincide. Sin embargo, yo diría que ni será, vamos, no es la primera, no sé cuál es, pero desde los años recientes de nuestra era hay crisis periódicas. La crisis actual es una crisis, si se quiere, más violenta, es mucho más globalizada, está muy implicado el sistema financiero. Yo creo que el sistema financiero a nivel mundial ha puesto a la sociedad contra las cuerdas. Es más, yo creo que calificaría casi casi que se ha producido un cierto terrorismo financiero global. Es una crisis muy seria porque afecta a todo el sistema capitalista. En este momento, si no tuviésemos el crecimiento de China, la India, Brasil y Rusia, tendríamos una situación de caos imposible de soportar. Porque en este momento, exportadores de capital, China tiene cantidad de dólares y cantidad de euros. No podríamos soportarlo. Y a nivel mundial, lo que hemos inyectado al sistema financiero han sido aproximadamente 3 billones y medio de euros. Y aún a pesar de eso, aún a pesar de eso, hay dificultades para meterlos en cintura. Hay un problema de que Merkel no logra crear un impuesto para el sistema financiero. Obama ha tenido varias reuniones, no logra una regulación mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es verdad, los mercados, el sistema financiero, etcétera, necesitan muchísima más regulación y aún así, luego fallará por otro lado. En mi opinión, en cuanto a España, que es lo que más me preocupa, la crisis tiene su origen fundamentalmente en un problema de cultura, de conocimiento, de formación, que la sociedad, el sistema en general, no lo ha valorado adecuadamente. Y tenemos una clase política que en términos de cultura, educación, formación, conocimiento y visión estratégica, deja muchísimo que desea. Pues me da pie, Jorge. Ahora os paso a vosotros. Pero hablando de esto, de la cultura, de la clase política, hoy mismo, Joan Ridao, de Esquerra Republicana, hacía, mención a la gestión que se ha hecho de esta crisis por parte del gobierno y de la oposición. Se refería a los dos. Vamos a escuchar sus palabras antes de daros paso. Es casi más importante lo que se aparenta ser que no lo que se es realmente con los datos en la mano. Y por eso, la desconfianza de los mercados tiene mucho que ver con la política económica que hacen los distintos gobiernos. Miren, durante meses, el gobierno y Zapatero se han mantenido como todo el mundo sabe, creo, alzados encima de un pedestal como un don Tancredo, mismo tiempo, para ser justos, debo decir, con el debido respeto que también el Partido Popular que constituye con su política el verdadero pilar de la supervivencia política de Zapatero ha parecido muchas veces más interesado en esperar ver pasar el cadáver por encima de su puerta que otra cosa, practicando, creo, un ventajismo político inaceptable en estas circunstancias. Ramón, ahora sí. Sí, efectivamente, yo creo que se ha tocado uno de los aspectos, claro. Es decir, esta crisis es de tal magnitud que requería una respuesta adecuada por todos los... por el ámbito institucional, partidos políticos, sindicatos, etcétera. Yo, en mi opinión, y creo que esto se ha hablado también algo sobre el... este tema, se requería una especie de reedición de pactos de la Moncloa de los pactos de 1977. Y, sin embargo, lo que ha sucedido ha sido todo lo contrario. Cada uno ha intentado sacar tajada, sacar partido, sacar provecho para sí mismo sin tener en cuenta un interés común. Esto ha sido a nivel nacional. Pero yo iría un poco más. A nivel europeo, algo parecido. La respuesta de Europa ha sido lamentable. Ya desde el 15 de septiembre de 2008, que es, por poner una fecha, cuando cae el banco Lehman Brothers. Para evitar un pánico bancario, Irlanda, un viernes, creo que era un viernes a finales de septiembre, garantiza el 100% de los depósitos. Reacción de Alemania. Criticar esta medida. Cinco días después, esta medida la adoptaba también Alemania. Europa no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Nos queda un minuto, Carlos, antes de la publicidad. Yo estoy de acuerdo con eso, sencillamente, con lo que está diciendo Ramón, absolutamente. Yo lo que creo es que el efecto de contagio de la adolescencia financiera que vivimos, una especie de globalización adolescente, nos ha llevado a crisis sucesivas. Esta es lo suficientemente grave como para que cambie el marco regulatorio de una vez por todas. No se puede acusar exclusivamente a las entidades financieras del resultado de esta crisis. Y hay una anécdota muy rápida que es la de la Reina de Inglaterra cuando le preguntaba a su ministro de finanzas decía ¿no sabíais lo que iba a pasar? ¿Por qué no hicisteis nada? Y él dijo es que fuera hacía mucho frío. Adina, una última reflexión antes de la publicidad. Bueno, realmente es verdad que en este momento es importante que vayamos a ver cómo se puede salir de esta crisis. Y una reflexión sobre la política en este momento más bien estamos viendo que básicamente el gobierno de Zapatero lo que ha intentado hacer es sobrevivir en una situación donde Europa en un contexto europeo donde Europa no sabía lo que tenía que hacer no sabía lo que hacer y ha tenido que sobrevivir en una marea de presiones desde Europa ¿no? Contrarias a lo que él planteaba como su política en el principio cuando planteó su plataforma política y además que los partidos el principal partido de la oposición lo que ha tratado de hacer casi permanentemente ha sido de ganar o de coger los réditos políticos de esta situación y eso verdaderamente es dramático y en situaciones de crisis creo que se ve se pueden ver estas crisis de liderazgo que son las reales crisis que pueden afectar España a largo plazo y Europa a largo plazo Bueno, pasan 22 minutos de las 10 de la noche un debate muy intenso con muchos frentes abiertos que vamos a seguir a continuar aquí en VIAV en directo después de la publicidad VIAV pasan 29 minutos de las 10 de la noche continúan en directo aquí en VIAV desmenuzando con un grupo de expertos los contextos las aristas las fisuras de esta crisis particular y especial que estamos viviendo en España y en Europa y en Occidente desde hace unos años nos vamos a la Madrid allí está Enrique Clemente que es redactor jefe de La Voz en la capital de España desde hace un tiempo lleva publicando en el suplemento Mercados del Periódico una serie de entrevistas con grandes gurús de la economía ha hablado con gente como Tim Hartford con Daniel Cohen con Loretta Napoleoni perdón por citar solo a tres de las personas que han pasado por este suplemento de La Voz Enrique, buenas noches Buenas noches, Fernanda Bueno, de las horas que has empleado en hablar con estos gurús ¿cuál es la conclusión a la que has llegado? Bueno, la conclusión es bastante pesimista estamos en una crisis mucho más profunda de lo que se creía y de lo que algunos todavía siguen creyendo por ejemplo Hartford dijo una frase que hace pensar dice que los efectos de esta crisis van a durar muchos años más después incluso de que acabe Interesante, sí ¿cómo ven el futuro en cualquier caso? o sea, tú la conclusión a la que llegas después de haber escuchado todo lo que te han dicho es que hay salida o que no hay salida o que la salida llegará a un futuro más o menos lejano pues todos ellos son bastante pesimistas o podríamos decir que realistas bien informados por ejemplo Napoleón dice que España tardará al menos 10 años en salir de la crisis y más o menos todos ellos dicen que la salida va a ser muy difícil y complicada incluso Joseph Stiglitz el premio Nobel de Economía norteamericano habla de que puede haber incluso recaídas que nos recuerden lo que pasó en el 2008 ¿cuál ha sido en cualquier caso? has mencionado ya varias de ellas pero la reflexión ¿qué más te ha impactado? ¿qué más te ha hecho bueno, ahorita que se ha preocupado? bueno hay una reflexión del economista francés Daniel Cohen que es interesante dice España antes tenía un señor que era el mercado y ahora tiene dos el mercado y Alemania bastante subrayando el papel definitivo o decisivo que está jugando Alemania y que daría también para bastantes debates un poco analizar lo que está haciendo Alemania y la canciller Angela Merkel sí, pues Alemania hemos hablado estos días bueno, muchísimas gracias Enrique por esa aportación a este programa monográfico sobre economía ¿qué está haciendo Alemania? pues yo creo que Alemania está defendiéndose a sí misma y ha sido muy poco solidaria al menos en lo que va de año con la situación financiera de toda Europa por un tema electoral fundamentalmente y esto quizás lo estamos pagando ahora todos hay que decir algo que para mí es importante y es que solamente viendo un dato sencillo en el mes de marzo pues nosotros los alemanes nos exportaron 2.150 millones de euros nosotros a ellos 1.150 millones de euros ¿quién es el PIB? ¿somos necesarios los PIB para que nos sigan exportando sus coches, etcétera? Alemania saca ciertos réditos o no Alemania saca muchos réditos Alemania tiene invertido los bancos alemanes tienen 200.000 millones de la deuda privada española y pública ¿no? Alemania puede estar preocupada pero esos bancos cuando invirtieron en la deuda pública y privada española no invirtieron por generosidad invirtieron por obtener una rentabilidad de un buen negocio si ahora ese negocio puede ser un poquito más discutible pues que se preocupen Bueno, si os parece me gustaría bajar un poco al terreno de lo real dejar hablar un poco de macroeconomía y hablar de los problemas reales de la gente que les está provocando esta crisis hoy por la mañana hemos sacado las cámaras de VIAV a la calle nos hemos ido a una cola de una oficina de empleo y nos hemos encontrado con tres personas que nos han contado esto A mi edad y como está la cosa no hay trabajo entonces ¿qué pasa? toda la vida cotizando acabé en autónomos no tengo derechos no te dan ganas ni de levantarte ni de salir a la calle no te dan ganas de nada si yo antes me podía comprar tres pares de zapatos pues ahora me compro uno y si no arreglo los que tengo porque primero es comer pienso que la edad de jubilación más bien había que acortarla no la arregla porque es muy triste que por ejemplo tú con 60 años o con 62 o 63 que te levantes para ir a trabajar y que tu hijo con 20 o 25 años o 30 se quede en cama la crisis en los jóvenes siempre ha estado nosotros nos cuesta mucho esto busca trabajo si tienes estudios pues te ponen el pego de estar estudiando si no tienes estudios pues directamente los contratos a una basura las trabas pues o la edad la falta de experiencia sobre todo que buscan con gente ya que tenga experiencia y ahora mismo sobra y nada gente que tenga sobre todo disponibilidad y yo claro a estudiar una carrera no puedo tener disponibilidad completa Jorge Gurria Landes de Vigo estamos en un 20% de paro ¿va a seguir creciendo? yo creo que sí desgraciadamente creo que sí va a seguir creciendo y después de todo lo que se está diciendo ahí que es todo muy pesimista yo quería dar alguna respuesta más optimista mi impresión es que el paro no solamente va a estar creciendo un poquito no con tanto ritmo sino que va a ser persistente lo más grave es que se hablaba de que la crisis podía ser en U en V en W o incluso en L la crisis en España es en L para nuestra desgracia es en L el tiempo que hace falta para que España cambie de modelo productivo basado en el conocimiento yo estimo que para que la universidad española tenga alguna entre las 300 mejores del mundo que no hay ninguna le hace falta como mínimo 15 años en el sistema educativo primario y secundario estamos en el puesto 40 según el informe de PISA para volver a modificar y a reconducir el sistema educativo hace falta perfectamente 10 años en el tema de cultura de valores en la sociedad reconocimiento del trabajo bien hecho no cultura del pelotazo etcétera etcétera hace falta también tiempo en consecuencia no podemos pensar en salir de esto tranquilamente en 3 años bajo ningún concepto yo no puedo tampoco atreverme a hacer estimaciones de a lo que puede llegar el paro pero de luego el paro no baja del 20% en menos de un año ni mucho menos tampoco me atrevo a pensar si el tema de la solución de la fusión fría o caliente de las cajas con el FROC por medio va a resolver el tema de las cajas pero el sistema financiero español tiene más de 500.000 millones de euros que están en situación de dificultades ¿qué quiero decir con esto? la burbuja inmobiliaria eso va a durar mucho tiempo ahora tenemos aquí la subprime ahora tenemos aquí la subprime pero visto desde otro lado entonces yo no quisiera acabar sin lanzar algún mensaje un poco más positivo yo soy de los que cree que las crisis todas tienen salida pero no las resuelven otros las tenemos que resolver nosotros no podemos hacer victimismo Alemania Alemania tiene una cultura de que en el año 23 del siglo pasado Alemania tuvo una inflación de cuatro dígitos cuando se creó el euro la población alemana votó afirmativamente con una condición y es que Alemania no volvería a socorrer a ningún país no eficiente es verdad que Alemania nos ha ayudado con los fondos estructurales de la Unión Europea porque es contribuyente neto y por supuesto lo ha hecho porque le interesaba por egoísmo Alemania ha creado mercado Alemania es la que exporta más es la segunda exportadora del mundo y la primera de Europa por supuesto entonces no lo ha hecho de rositas pero es verdad que nuestros problemas los tenemos que resolver nosotros ¿cómo? del cómo podemos hablar pero desde mi punto de vista todo pasa forzosamente por un cambio radical en la forma de trabajar en la innovación en una visión clarísima de la diversificación productiva en una mano de obra muy cualificada en un capital humano con un gran conocimiento y no estoy hablando de cerebrinos no, no, no estoy hablando de profesionales que los hay que incluso sin ninguna carrera profesionales magníficos con la formación profesional que los hay eso tiene que generalizarse no nos olvidemos que el 22% o 20% del PIB español ha estado hasta el año 2007 en el sector de la promoción y construcción inmobiliaria y que esa mano de obra era en un 75-80% nada cualificada y dentro de esa casi 4 millones inmigrantes no cualificados eso requiere un cambio muy importante por lo tanto hay solución pero desde luego la crisis no ha terminado y en mi opinión el plazo supera con tranquilidad los 5 años Adina coincides con el diagnóstico si desde luego un dato aquí simplemente aportar un dato antes de entrar en unos aspectos de lo que habíamos oído antes para que en una situación normal nunca el desempleo es cero en ningún país puede ser un desempleo muy bajo es un desempleo de 2-3% para que ese desempleo no aumente la economía tiene que ir creciendo a un nivel de 3-5% del PIB al año en ese sentido lo que estamos viendo ahora es que tenemos un crecimiento incluso con las reformas que se han implementado de 1.5 un tímido crecimiento por ahí como en las previsiones más optimistas lo que significa que el desempleo no solo que no va a bajar pero va a aumentar lo más probable en ese sentido las reformas que tienen que hacerse en este momento tienen que ser bastante drásticas y bastante radicales afectando al modelo productivo pero un país con 5 millones de parados no está abocado al colapso yo clararía quizás una cuestión quizás hablaría de plazos es decir hablaría del corte y del largo plazo efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por Jorge en el sentido de que el cambio del modelo productivo y de otros tipos de cambios a los que él ha aburrido son realmente necesarios pero son planteamientos de medio largo plazo pero hoy día ¿qué es lo que puede aliviar la situación? no digo que desaparezca el desempleo ¿qué es lo que puede aliviar la situación? pues pensemos en un aspecto que creo que también lo ha tratado Jorge al principio o por lo menos lo ha enunciado que es el aspecto psicológico las familias consumen mucho menos de lo que pueden las familias están ahorrando más que nunca ¿por qué? por este factor psicológico por esa incertidumbre que tienen porque se dan cuenta de que puede peligrar su puesto de trabajo y de que pueden encontrarse en necesidad entonces en el momento en que las familias recuperen un poco esa confianza el consumo permitirá aumentar la demanda y si las familias compran aumentará la producción y aumentará el empleo entonces existen factores a corto plazo que desde luego pueden ayudar a aliviar esta situación dejando el margen de que obviamente para llegar a una situación con una tasa de desempleo muy baja hablemos del 6, 7, 5% hay que proceder a hacer todo este tipo de cambios de carácter estructural yo creo que la única manera de aumentar el empleo cuando hay un desempleo elevado es bajar los salarios o el valor relativo de los salarios y la única manera de relanzar la demanda es bajar los precios esto es la única realidad a la que nos vamos a enfrentar entonces esto implica una cierta dosis de realismo y voy a poner un ejemplo yo tengo alumnos en clase que les he dicho ¿cuántos de vosotros trabajaríais por 500 euros sin seguridad social durante todo un año? esa es una pregunta a la que no se levantaría ni una sola mano hace dos o tres años la levantaron casi todos ¿por qué? porque eso implica tener experiencia de un año y en el momento que tienes experiencia de un año ya tienes un cierto currículum entonces tenemos que cambiar el chip completamente del modelo del que veníamos un poco extrema la opción que estás planteando es que la situación es extrema en absoluto es decir con 4 millones y medio de parados y creciendo el paro con un auténtico récord del gobierno que ha hecho toda su previsión de desempleo en tres meses y medio yo creo que hay que ser realista es decir que queremos tener al niño durmiendo en casa mientras la madre va a trabajar o queremos que trabaje por 500 euros y tenga algo de experiencia con controles de todo tipo yo entiendo que lo segundo es mejor porque lo que hay que hacer es implementarlo en el mercado laboral una vez que está implementado en el mercado laboral esta persona resuelta la crisis yo creo que tampoco garantía en estos momentos hay gente con experiencia que se encuentra en el paro yo creo que en este momento hay un grave problema de demanda son 600.000 hay un grave problema de demanda entonces volvemos a lo mismo demandan las familias las empresas el gobierno el estado y aquí nos encontramos en una situación que es que yo diría que con una trampa la economía española se encuentra en una trampa y las políticas fiscales las políticas del gobierno que permiten generar más producción más empleo etcétera son aquellas políticas que están basadas en que las familias consuman más o en que el gobierno gaste directamente pero que implica esto para que las familias gasten más hay que bajar los impuestos bajar los ingresos del estado o que el estado aumente los gastos entonces esto engorda el déficit público y que sucede si engorda el déficit público por lo que estamos viendo desconfianza en los mercados cuesta más endeudarse y eso genera a su vez más déficit público es decir nos encontramos en una situación ciertamente delicada en una situación entrampada de la economía española absolutamente de acuerdo que es una trampa y es más yo tengo una frase para esto que es un poco fuerte pero yo creo que el actual equipo económico durante los dos últimos años lo que ha hecho es una especie de genocidio económico nos ha llevado a una situación que en la que no tendríamos que estar tenemos que estar en una situación más o menos cercana a la de Francia o algo así pero lo que ocurre es que ahora estamos en una trampa y Ramón tienes toda la razón es decir si nosotros subimos los impuestos contenemos la demanda y estamos pillados y si bajamos los impuestos tenemos un déficit público y los mercados nos hunden esto es una especie de genocidio me gustaría comentar un poco algunas cosas sobre los riesgos en este momento más que nada a nivel psicológico digamos con todo este grupo de parados que tenemos en este momento uno de los riesgos principales se refiere a la población joven y a la población también que tiene un nivel de educación más o menos alto en España en este momento es que no es garantía la educación en estos momentos en este momento la educación no es ninguna garantía efectivamente y además lo que vamos a poder ver en los próximos años probablemente es que vamos a asistir a un fenómeno de fuga de cerebros este fenómeno se ha dado en muchos países en el mundo Rumanía ha tenido un problema grave con esta situación y en este momento lo que estamos viendo es que personas muy altamente educadas en España no encuentran ningún lugar de trabajo tienen que a lo mejor trabajar como estaba comentando Carlos por 500 euros al mes lo que no es aceptable en estos casos y además estamos viendo como programas muy buenos que se habían implementado hace unos años para por ejemplo recuperar a personas que estaban fuera de España a personas que se habían doctorado fuera de España a traerlos a través de diferentes programas a España para poder trabajar en investigación y en desarrollo en innovación básicamente estábamos viendo que estos programas están perdiendo en este momento dinero público y a mí me parece que esto es una situación muy dramática en este momento además de eso estamos viendo como personas muy jóvenes se están quedando no solo personas educadas personas con diferentes niveles de educación se están quedando en el paro lo que genera una desmotivación general una desmotivación muy importante que a la larga tiene efectos psicológicos muy serios en términos de pérdida de confianza en términos de pérdida de iniciativa para formarse más para buscar otras alternativas si en este momento no es posible estar en el mercado de trabajo además hay una problemática seria también que está asociada a las tasas de depresión y a lo que está pasando en las familias donde hay muchos parados estábamos viendo y muchos compañeros míos esto es un dato bastante fiable muchos compañeros míos que trabajan en práctica clínica estaban diciendo que es un poco casi contraintuitivo porque a pesar de bajar la demanda de servicios de psicoterapia en este momento y la psicoterapia no es normalmente un servicio muy barato entonces en lugar de bajar esta demanda ha incrementado la demanda con la crisis y esto sabemos que las tasas de depresión siempre suben en situaciones de paro sabemos que el conflicto familiar también se incrementa las tasas de alcoholismo y de diferentes adicciones también incrementan y esto genera problemas a largo plazo porque como se está comentando de esta crisis no vamos a salir o vamos a salir en 5 o 10 años en un intervalo de tiempo bastante grande entonces en este sentido también es importante que de alguna manera el Estado asuma la responsabilidad para algunas políticas dirigidas a estos grupos vulnerables en este momento que no tengan que ver solamente con el fomento del empleo sino también con estos servicios psicológicos que son tan importantes de apoyo en este momento ¿estás demandando más gasto público entonces? un poquito más de gasto público por eso decía yo que esto es una trampa claro la cuestión también es que el gasto público no tiene que suprimirse de todo estamos hablando antes de la deuda la deuda es importante y es importante acortar la deuda pero también es importante que el dinero público que se gaste se gaste en aquellas zonas y en aquellos sectores donde realmente a largo plazo vamos a tener un impacto vamos a tener un replanteamiento de la economía un ejemplo breve estábamos ahora viendo este programa de compra de coches que ha funcionado a corto plazo en el sentido de que ha incrementado la venta del automóvil pero a largo plazo lo que va a pasar es que con los problemas del cambio climático vamos a tener que pasar a otro tipo de coches entonces estos coches no se van a comprar entonces a largo plazo esto genera un problema que no es realmente sostenible ni desde el punto de vista ambiental ni desde el punto de vista económico si pero el corto plazo es tan acuciante que ahora en este momento pensar en el largo plazo se hace un poco aventurado no obstante se puede pensar en el corto plazo y también con una vista a largo plazo por ejemplo estaba mencionando uno de los artículos que pusisteis antes de que por ejemplo las energías renovables podían generar mucho empleo también una de las propuestas que se había hecho era que los trabajadores de la construcción podían estar involucrados ahí nos ha puesto un ejemplo con el que no estoy demasiado de acuerdo porque si se ha despilfarrado y se ha gastado ineficientemente ha sido precisamente este sector ya estoy de acuerdo con eso pero hay otro ejemplo un poco mejor que tiene que ver con si es lo malo pone otro que tiene que ver con por ejemplo los créditos que podría fomentar el gobierno para aislar viviendas por ejemplo esto es otro problema que tiene que ver con el gasto energético que a largo plazo a medio plazo de hecho es muy importante y a corto plazo puede dar salida a muchos trabajadores de la construcción Jorge que lo tenemos un poco olvidado me gustaría saber si faltan soluciones imaginativas para abordar esta crisis si se están utilizando terapias digamos que eran a lo mejor válidas hace unos años pero que ahora no lo son bueno yo en primer lugar lo que se ha hecho ahí lo comparto perfectamente hay dos matizaciones que quisiera hacer primero una sobre el paro el paro según la EPA estamos por encima prácticamente ya de los 5 millones si observamos la caída de la recaudación de impuestos vía IRPF e IVA ha caído aproximadamente un 35% sin embargo el PIB ha caído un 4% no cabe la menor duda de que existe un crecimiento sensible de la economía sumergida o sea no todo el paro es un paro total punto primero menor mal menor mal no claro es que segunda cuestión si eso si eso sucede y por otro lado las administraciones públicas tienen que apretarse el cinturón inevitablemente por el tema del déficit público y por el pacto de estabilidad y nos lo obliga la Unión Europea y por otro lado como se decía también muy bien ahí las familias ante el problema de falta de recursos o ante el miedo dejan de consumir tenemos que no hay solución entonces hay un tema que es fundamental y es que se hace para crecer a pesar de todo eso la única alternativa es exportar o sea estamos en un mundo globalizado las empresas yo ahora estoy recordando mi etapa de director de una empresa de un astillero durante muchos años y donde los astilleros gallegos hoy viven prácticamente de la exportación la automoción vive en un porcentaje altísimo de la exportación bueno pues ¿por qué no el agromar alimentario? ¿por qué no los sistemas logísticos? ¿por qué no el tema de turismo? etc. tenemos forzosamente que hablar todos inglés tenemos que hablar si puede ser también alemán y francés tenemos que exportar en las empresas tenemos que lanzar a la gente al exterior el mercado lo tenemos que lograr fuera de hecho Alemania país potentísimo ¿por qué? ¿por qué se ha resentido? pues porque tenía un problema también muy grave en la exportación porque cayó la demanda en todo el mundo sin embargo tenemos en el instrumento una cuestión muy favorable mal para las compras mal para la energía pero ha caído al euro y seguirá cayendo en consecuencia nuestra relación euro dólar euro yen euro won euro yuan nos permite lógicamente ser más competitivos que hace pues hace un mes el euro estuvo a un dólar 50 un dólar 55 hoy cerró a 1.23 yo creo que se aproximará al 1.18 y eso naturalmente hay que aprovecharlo para exportar yo creo que es fundamental desgraciadamente nos quedan simplemente tres minutos de programa yo creo que os voy a convocar para otro próximamente para seguir abordando las cuestiones en torno a la crisis así que si os parece vamos a hacer una ronda última bueno la última reflexión que queráis y también que me digáis un poco cómo veis el futuro algo se ha hablado ya pero cómo veis a España no sé el plazo de un año por ejemplo bueno desde luego lo que estaba comentando Jorge antes es una gran realidad que en este momento Europa en comparación con otros países emergentes que están teniendo un auge económico importante como China como India como Brasil la ventaja comparativa que Europa tiene no se refiere a recursos naturales ni se refiere a productividad necesariamente sino que se refiere a capital humano y a altas tecnologías entonces Europa tiene que ser consciente de esta ventaja comparativa y verdaderamente estimular la exportación también de este capital humano en el sentido del conocimiento del capital humano lo que puede exportar Europa son modelos de gestión son alta educación son altas tecnologías y es innovación entonces en este sentido es muy importante que los gobiernos europeos no se olviden de esto y en su prisa por recortar el déficit público y la deuda pública y el gasto público no recorten también las inversiones en innovación en educación y en altas tecnologías 30 segundos por favor Carlos que no nos vamos a tiempo yo creo que en primer lugar que España es too big to fall o sea demasiado grande para caer por lo tanto no va a caer que todo el mundo puede estar tranquilo porque desaparecería el euro segundo yo creo que tenemos que pasar de puntillas por estos meses tan difíciles hasta septiembre y en tercer lugar yo creo que hacia septiembre diciembre la situación estará mucho más tranquilizada y que de alguna manera en cuanto empecemos a dejar de hablar de crisis o nos instalemos en la situación nueva y comprendamos todos que la vaca que nos daba la leche del estado está seca y que tenemos que jugar con otros modelos de trabajo y de gestión pues entonces empezaremos a salir de esta situación cerrarás tú pero me gustaría cerrar también con Jorge Gurriarán una última reflexión de 30 segundos nada más de eso el futuro inmediato ¿qué va a pasar? bien mensaje lo más positivo posible primero ahora o nunca es en las crisis cuando se hacen los grandes cambios hay que hacer un cambio de modelo educativo hay que hacer un cambio presupuestario hay que hacer un cambio de crecimiento hay que hacer un cambio de legislación laboral y hay que hacer un cambio de legislación fiscal hay que reconsiderar los estatutos de autonomía yo diría que habrá que replantearse el estado de las autonomías y ya en plan muy concreto a nivel de Galicia tenemos que trabajar en lo que podemos y sabemos hay temas que no se tocan fuertemente en Galicia bienes de equipo electrónica equipos para energías renovables ahí somos ya potentes productos de cuarta y quinta generación en industria alimentaria productos funcionales no hay buenos materiales para la construcción carpintería de diseño industria de complementos en textil confección audiovisual tratamiento de residuos turismo de calidad y turismo de salud ocio arte y deporte esto en Galicia nos daría muchos cuartos Ramón cierras tú ¿cuántos segundos? nada necesidad obliga las exportaciones han crecido un 8% es un signo positivo en el momento que se recupere algo la confianza que se vea que la situación no es tan mala y que puede ir a mejor el consumo se reactivará porque las familias están ahorrando más que nunca entonces en este momento aumentará la demanda aumentará la producción y aumentará el empleo pues estas son las conclusiones de este grupo de expertos que hemos reunido hoy aquí en VIAV que a la vista del éxito y lo interesante de sus reflexiones os convoco a un programa posterior en próximas semanas nosotros regresamos el próximo lunes a partir de las 10 de la noche como siempre en directo aquí en VIAV les dejamos con lo que será noticia mañana mientras tanto sean felices ¡Gracias! VIAV 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 Gracias.